Pareciera una tarde tranquila hasta que alrededor de las 5 o de las 4 comenzaron las ambulancias aquí de la ciudad y ahí empezamos a tratar de averiguar qué es lo que había pasado. Bueno, estábamos la productora justo y nos acercamos a Calle Piñer y a El Verde. Allí nos informaban que en principio era una discusión de familia que había terminado por una mujer muy golpeada y después comenzamos a conocer y a preguntarle a los vecinos qué había sucedido. Un hombre de 50 años había golpeado a su esposa con un martillo y de inmediato ella fue trasladada al hospital, el doctor Alfredo Baetti, la estabilizaron y de allí al Cuyen, donde él fallece cerca de las 7 de la tarde, Vivian había ingresado al hospital de Santa Fe. Obviamente en el mismo momento en que todo esto sucedía, este hombre de 50 años queda detenido a disposición del fiscal que está imprimiendo, ahora es el fiscal de homicidios de la ciudad de Santa Fe, el señor del fiscal Jorge Nisiel, y quedó a disposición de él, ahora trasladado al CAI Díaz y esperando la audiencia imputativa. ¿Él mismo confesó ser el autor? Él llamó, por los datos que tenemos en forma extraoficial, él llamó a la policía. Y la policía dio aviso al 107. ¿La mujer falleció en Galvez o falleció en Santa Fe? No, en Santa Fe, en Santa Fe, en Santa Fe. De hecho, en las de la tarde de ayer, el fiscal Nisiel pidió algunas declaraciones y daba cuenta precisamente de eso, que falleció en la ciudad de Santa Fe. ¿Era un hombre violento? ¿Tenía antecedentes violentos? ¿Toto se sabe algo de esto? La verdad que comentarios y versiones hay muchas. Desconozco que ha sido un hombre violento, que haya tenido algún tipo de hecho contra Danisa, quien es su esposa, pero la verdad no te puedo dar precisiones sobre el tema. ¿Son ambos de ahí? ¿Son galvenses? Sí, sí, son los dos galvenses. Me imagino conocidos por toda la ciudad, porque Galvez como San Carlos. Sí, 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 incluso el padre de Danisa, quien es la mejor que se conoció, trabajó en distintas instituciones, su hermana también trabaja en instituciones de la ciudad, de personas conocidas y muy queridas también. Claro, claro. ¿Danisa a qué se dedicaba? Estaba trabajando, tenía una verdulería que estaba ubicada sobre el calle Sarmiento en 300. Quien conoce Galvez es la verdulería que está pegada a la empresa de San Carlos. Claro, sí, 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 ahí en el corazón de Galvez. Sí, sí, en el corazón de San Carlos. ¿Y el hombre qué hacía? Tenía campos. Trabajaba en campos. Trabajaba en campos, alquilaba campos. Específicamente, no sé, pero creo que sí. Está bien, está bien. Toto, la última. ¿Hay una marcha en el día de la fecha? Debo decir, pasto de felicidades. Sí, se está programando la marcha para las 20 de hoy, en principio, en relación con el protocolo. Están ultimando algunos detalles en relación con la hora de la convocatoria y cómo va a ser en sí esta convocatoria. En principio se decía que se iba a marchar hacia Comisaría Segunda, pero se está viendo realmente cómo va a ser en sí esta marcha de concentración. En principio decían eso, y bueno, me parece que va a terminar siendo una concentración en la presión del ferroviario. Es una marcha que está organizando las mujeres y disidencias autocomutales con la adhesión de distintas entidades y organizaciones como ninguna menos de Santa Fe. Basta de matarnos, es el lema de la marcha. Hay una agrupación feminista ahí en Galvez también, ¿no? Sí, 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 que están comenzando a trabajar aquí. Sí, como acá en San Carlos. La última, vos sabés que veíamos a chicas galvenses, mujeres galvenses, que se fueron a expresar a Esperanza luego del femicidio de Agustina Invilcarri. Mirá las paradojas de la vida. 24 horas después estamos hablando de un nuevo femicidio allí en esa ciudad. En Galvez, claro. Hubo una marcha incluso aquí en Galvez el día lunes. Prácticamente por el femicidio de Agustina y, bueno, las paradojas de la vida, los hechos que por ahí excedan, incluso los diarios de movimiento ocurren. En este caso ocurrió en la jornada de allá. Está muy bien.